La Caca del Cóndor 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 Y vamos a abrir para ver si está Y así te va a agarrar la mano Desde aquí lo vamos a ver Eso no es caca wey A ver píquenle con el palo Y te estiró un olor así extraño Así como cuando vas pasando en el rastro wey En serio así se va a agarrar la Caca del Cóndor No hay papel así que... Ya deja de enterrarle el palo wey No se como le habrá hecho el cóndor wey Pero tú lo vas a tapar Tú lo vas a tapar Tú lo vas a tapar Yo no lo quite todo wey Tú lo vas a tapar Pero es que quita el dedo a esa Entonces no hay caca ahí adentro? No se ve caca Deberías grabarlo wey Vean moscas wey Vean guacamay wey Así huele bien culero wey Esto se llama levantando la tapa No pongasle la tapa ahora wey Y luego le das este... Un saludo a Steffi en la mano Este verano El cóndor y su caca en un bote Eso es guácala wey no wey No es que son por pedazos no wey Es este pedazo wey Puedo hacer un trailer de película de hecho No estaría chido eso wey de De la caca wey Ya pregúntale wey pregúntale ¿Cuándo lo que hay en este bote? En este bote que hay? En este bote? Ajá Impermeabilizante No en este bote que hay No en este bote que hay ¿Lo abrimos? No para ver que hay Abrelo das No como para que o que Así te veías el sábado A ver haz tu cara así que Así te veías el sábado verdad? No estaba así wey Estaba lloviendo wey Estaba con un paraguas Con... ¿Cómo se llama? Con protección y así wey Con una neblina que me hizo par De hecho había neblina wey Por alguna razón Era un sábado cualquiera para Edgardo Pérez hasta que en un instante su vida cambió... para siempre... Este verano prepárate para sentir la aventura más grande de todos los tiempos... Y experimentarás lo que provoca... La desesperación... La desesperación... Debo hacer esto por mi... Y por todo lo que depende de mi reputación... Pero como puedes estar tan llagado tío... Lo haré por México... Disculpe... Vende papel de baño... No... Solo hay dos tipos de gente... En este mundo... Los que cagan... Y los que se aguantan... Y los que se aguantan... Pero si lo evacuas ahora... Podría ser muy tarde... Y no habrá retorno... ¡No! No... No te metas con mi chorro... ¿Puedo? Esos es! Nos vamos a såntos... ¿Por qué, ya? No lo voy a hacer ver con nosotros... No hay incómodos! No puedes... Siento meter que van... en este caso... ¿ listened youما? No una vez, tengo que verастas... ...yo me he es localizado... No tenía... Porque es no mierda... Es no辣as que... Si tu... No me rejeran... Ve rápido ya. Podíamos habernos acercado más. Se cayó. ¿Sí? ¿Te cayó neta? No, nada más se quedó en la mitad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me puede dar una cerveza? Victoria, ¿sí las está regalando, verdad? ¿Sí está regalando las cervezas? ¿Sí? Aquí tienen un letrero. No. No, en serio. Bueno, yo vengo por mi cerveza aquí. Sábados y domingos se regalan cervezas. No, eso está mal. No. No, pero... Entonces, ¿quién lo puso? No sé, alguien también. Ay, pero yo me fui con la finta y quiero una cerveza. No, no. No sé quién puso eso. ¿Seguro no lo puso usted y fue trampa para que le compraran o algo? No, no, vamos a regresar. ¿Cómo crees, jefe? No, no. ¿No sabe dónde regalen cervezas o...? No, pues no. No, no sé quién puso. Ójole, jefe.